sí sí probando cuando 123 se escucha bueno de nuevo estamos aquí muy buenas a todos estamos con un segundo vídeo de gian editor versión 8.1 versión en beta segundo vídeo después del primero un poco fallido por razones que aún desconozco no se grabó el audio bueno no se grabó el audio en mi pc en la grabación que tengo se escucha y ahora cuando los subo a youtube los que hayáis visto el vídeo bien podréis ver no se escucha nada no se escucha nada pero bueno una vez solucionado vamos a seguir como veis está un poco más cambiado he puesto bastante decoración a esta zona de la tienda y bueno vamos a seguir un poco más que vamos haciendo por aquí tenía pensado por aquí hay uno subir un poco el terreno en esta zona ya tengo la carretera y bueno es una cosa muy complicada vamos vamos a poner aquí en terrain terrain es cool el terreno se llama y nos vamos a llevar el terreno ahora mismo lo tenemos reemplace uno lo vamos a poner en 70 y lo vamos a reemplazar ahí esta vez veis con el botón derecho del ratón que es este este sería el botón central y este el izquierdo el botón derecho veis me lo llevo a 70 mira me quedo un poco bajo con la cartera vamos a subir un poco más vamos a poner el 74 el 74 me paso el 74 me paso el 74 me paso el 74 me paso el 73 ahí está el 73 está mejor ahí lo tenemos un poco más el 73 con 1 con 2 el 73 con 2 ahí lo tenemos veis veis como me va quedando más o menos como está la carretera ahí ¿no? lo vamos a poner por acá y aquí ya me voy pasando ¿qué hacemos? que con el botón derecho el botón central lo vamos allanando vamos allanando vamos bueno no es la palabra pero ahí subimos un poco y lo vamos cogiendo la forma la forma que tiene la subida ahí vemos ahí ahí más o menos lo que es la elevación que hemos puesto aquí en esta zona de la cartera vamos a poner vamos a ver ahí aquí más de lo mismo aquí me he pasado para que no se vea pero aquí cambio tan brusco que hay como esta textura ahora no es la misma que la otra crear el terreno pues habrá que cambiarla un poco ahí está aquí podemos 68 que es el valor que tiene el terrain y la volvemos a su sitio para que esto se vea bien ahí y a partir de aquí tenemos la subida ahí aquí aquí también con el 73 con 2 otra vez ahí 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 pincel más pequeño lo agrandamos lo achicamos con la rueda la la un poco complicada que salga perfecto pero al final lo conseguimos que salga que salga que salga kilometers más riquel a ahí está, más o menos bueno, esto ya lo pondré más perfecto aquí vamos a checar un poco que se vea un poco los marroncitos del exterior de la cartera la cuneta, digamos ahí vale vamos a buscar una cartera para continuar esta todo eso de cartera por ahí abajo que tenemos las que tenemos por aquí a ver a ver que encontramos por aquí que nos sirva creo que es esta, ¿no? es simple es una simple la de un zorro barril aquí tenemos de todo ¿veis? tenemos subidas tenemos, bueno, aquí hay varias curvas más pronunciadas menos tenemos aquí hasta unas vallas tenemos aquí también más curvitas más pequeñas y más pronunciadas esto también nos viene bien entonces me voy a la recta esta, esta recta y este que también nos va a valer vamos a ver si se quiere ahí esta no el menos 10 no el 10 ¿no? o el 5 el 5 es jodido vamos a copiarla ya del tiro vamos a cortarla nos la llevamos a nuestra carretera aquí pegar nos la llevamos a esta también cortar y la llevamos aquí también control V vamos para arriba ahí vamos ahí está 68 vamos con el 72 esto igual 73 creo que era 73 de altura creo que debería estar ahí ponemos 90 grados que es más o menos lo que tendrá ahí está así pues hay que ponerlo un poco más arriba 73,5 puede ser lo alineamos nos acercamos y ahí está 73,2 con 3 exactamente para acercarnos para acercarnos bien a un objeto tenemos que quitarle velocidad al desplazador ¿cómo le quitamos velocidad al desplazador? al desplazador con el más y el menos del control numérico del teclado veis ya voy más lento ahí ahí tenemos no se parece mucho esta gardera a la otra sobre todo aquí pero bueno vamos a buscar aquí la perfección cuando lo mismo decían no hacer las cosas perfectas aquí parece que está un poco más baja un poco más para allá me parece que no está perfecta de todo hay que subir un poco creo hay que subir hay más o menos no bueno ya vemos que está un poco mal yo creo que es desde el sitio ahí tomo una recta bueno en vez de poner la recta vamos a poner esta primero 73 con 05 no con 305 ahí vamos a botar una bala 90 grados y vamos subiendo ahí lo que sube ponemos ahí esto ya me ha complicado pasar para que después en el juego no se vea ahí un claro ni un bache ni nada veis 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 el claro este este es el claro que después en el juego se puede ver no está perfecto lo que tiene cambio esto cambia ahí está perfecto ahí está perfecto vamos para acá aquí vemos como ya nos quedamos bajo como va subiendo y aquí vamos a ver la altura del agujido vamos a poner 74 75 75 y ahí ya se tapa empieza a bajar y si os fijáis ya lo que hemos subido a esta altura estaría la tienda ahí abajo veis y por aquí ya tenemos otro el terreno poner más terreno ya no os preocupéis ya iremos mejorándolo esto es más más que nada para para llevar la cartera ahí suavizamos con el botón central del ratón entonces sin y vamos a a la 块 Gracias. Ahí lo debemos. Ahí está. Si me equivocáis, en un clic o lo que sea, me da un clic. Me dais para atrás la frisita amarilla, hasta que esté ahí en el sitio anterior a la equivocación o al que queráis volver. Ahí está. Veis el cambio con esta carretera y con la otra. Ahí está. Vamos a hacer la bajada un poco en el terreno. Aquí quedaría un campito con un pendiente bastante chulo. Ahí está. Se va. A ver. Agrandamos pincel. Y tarda menos en suavizar. Ahí tenemos. Aquí tenemos un poco... Entonces, si queramos coger altura, nos ponemos aquí, control R. Y nos coge la altura que tenga aquí el terreno. Ahí. No son truquillos y atajos que cogen viendo vídeos que yo aprendí con el señor Bankish. Pues... Viendo sus vídeos es como yo aprendí. Y ahora es que... Esto... Vicio. Esto vicia, eh. Una vez que le coges el tranquillo, te vicia más que el propio juego. Pero bueno, ahí tenemos la subida. Un poco. Como se ve cuando haya aquí rocas o algo. Ahí. Pues vale. Vamos. Vamos. Vamos ahí. Continuamos aquí con la decoración. Vamos a terminar la valla. Esta que tenemos. Hemos puesto aquí una valla. Así la terminamos. Copiamos y pegamos. Y uno lo traemos para acá. Dieciséis metros. Que digamos. Y ahí. Tenemos justamente donde termina el otro. Seguro. 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 Vamos a pintar esto de asfalto. Vamos a poner el pincel redondo o cuadrado aquí, Brustip, Square o Round. Vamos a continuar el pincel para acá, copiamos y pegamos, copiamos y pegamos, este sería quitando, creo que era, 28, ahí, copiamos y pegamos, 12, copiamos y pegamos, 196, y copiamos y pegamos, 180. Ahí veis que nos pasamos, el porqué no me lo pregunte, pero creo que lo sé, bueno, que hacemos en este caso, que no hemos pasado, bueno, nos pasamos porque ahí hay un trozo que no, de la entrada que no hemos puesto muro. Vemos allí, veis, aquí no hay muro. ¿Qué hacemos? Pues lo metemos dentro, hasta que esté aquí para lejos. Un poco más. No me deja que quedarla ahí, a ver, aquí, aquí, aquí. 51, me paso, 50 y medio. 49, go. I should, I should. I should. I should. I should. eso lo tenemos ahora vamos a continuar a la valla metálica lo mismo, copiamos y pegamos dentro del transport group dentro del grupo donde esté la valla y le avanzamos para adelante y fijamos aquí que hace una una con otra vez ¿veis? la unión ahí uno más, copiar si supiéramos la medida que se mide exactamente pues nada más que con los numeritos aquí lo podemos hacer más rápido ahí a ver cómo llegamos al final vamos a tener que sacar a la máquina para cortar mitad ahí bueno, ¿ves? me llegamos bien cogemos, copiamos pegamos nos volvimos aquí y justamente aquí más o menos giramos a 90 grados cero y avanzamos avanzamos hasta ahí y vemos si está centrado vemos que tiene que tirar un poco para allá para adentro yo creo que ahí sería el sitio más o menos un poco más ahí y aquí también un poco más vamos a seguir a ver si terminamos la valla volvemos a copiar y volvemos a pegar en el mismo sitio ok, vamos no tiene que quedar chachi aquí creo ya que nos vamos a llegar bien así que hacemos la valla está partida en dos cogemos una creo que nos vamos a llegar de esta forma copiar mirar ahí está nos vamos a llegar bien nos vamos a llegar bien en este caso en este caso ¿qué podemos hacer? vamos a quitar una de las dos esta la borramos y con esta lo que vamos a hacer es agrandarla un poco escala buscamos la escala que sea la longitud mira, hemos aceptado la Z escalamos un poco buscamos el centro más o menos pero primero nos vamos a traer que ya para acá copiamos y pegamos ahí se me va a minar el sitio volvemos a copiar vamos a pegar si vamos a ver cómo llegamos con esta pues mira con esta vamos a llegar bien ¿no? si ahí aquí hemos llegado de lujo casemos con esta ahora pues nos falta un poco como veis nos falta un poco 0,6 nos pasamos 0,5 con 5 nos pasamos también vamos quitando un poco con 4 con 3 con 2 y medio con 2 le vamos a dar con 2 ahí y yo creo que nos queda bien ¿no? bueno pues está tenemos la valla terminada tenemos la la tienda cerrada por todo el lado y aquí tenemos la entrada ¿vale? vamos a buscar un objeto de decoración por ahí y lo vamos a ir dejando vamos a poner un objeto por ahí de decoración ahí tenemos vamos a ver y a ver que ponemos a ver vamos a poner el aparcamiento la línea del aparcamiento el parking no vamos a llevar altura a 68 y no lo tengo por acá ahí vamos a ver de esta forma pegado aquí a la valla vamos a poner este parking ahí vamos a subir un poco pues hay que ser transparente se mete dentro 68 con 0 5 veis que está subido el suelo con 0,1 8,0,1 es muy poco podemos poner otro por allí o va a ser muy largo para ponerlo aquí va a ser muy largo si bueno de momento vamos a dejar ese vamos a ver si vemos otra cosa para poner por aquí columpio creo que queremos un columpio vamos a poner me gusta a mí las flores esas las macetitas esas las vamos a poner mira esto está frotando en el aire vamos a la rejilla del agua vamos a poner una flor de esta las plantas 68 como todo tenemos el terreno a 68 por toda 68 espero que no se quede colgando una macetita esta la vamos a poner en la entrada ahí vemos que estaba colgando veis tiene como unas patitas una rueda maceta con rueda se la puede llevar el dueño de la tienda para adentro ahí sería 67 con 90 99 con 5 y ahora esta misma la vamos a copiar y la vamos a pegar y no vamos a darle para acá a este lado ahí lo tenemos más o menos aquí hay más hueco en este lado de la valla que en este pero bueno tampoco vamos a buscar la perfección aquí como ya he dicho antes no la buscan ni ellos no la buscan ni ellos la perfección vamos a buscar nosotros que nos estamos enseñando bueno pues nada amigos lo vamos a dejar ya por aquí que se demora el vídeo y bueno espero que os haya gustado y pronto nos veremos con un tercer capítulo y seguiremos decorando el mapa pues lo dicho un saludo y hasta la próxima